el ejercicio este para sacar las valencias del cloro entonces tu haces la configuración electrónica y sale 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 que pasa que me lo hace de memoria que he visto no, no la veo desde aquí sabiendo donde está se sabe la configuración electrónica y ahora tu maestra ha dicho que tú coges los orbitales los rellena normal aquí tendría valencia 1 porque hay uno desapareado y luego lo vas dibujando pero que vayan saltando los que están en pares o sea, que si yo hago que salte este me quedan 1, 2 y 3 desapareados sería valencia 3 si hago que salte este me quedaría 5 desapareados y si hago que salte este me quedan 7 desapareados y esas son las valencias del cloro y esas son las valencias del cloro por supuesto la valencia más común es esta ¿por qué? porque no hace falta darle energía para que salte nada y ahora el resto de valencias son menos comunes porque hace falta de energía para que salten 1, 2 o 3 no aparecen tanto pero aparecen en la naturaleza nada es tan fácil y ahora el resto de valencias del cloro y ahora el resto de valencias del cloro